Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra serie sobre la ética de Aristóteles. En el video pasado hablábamos que para Aristóteles la finalidad de la vida era alcanzar la felicidad. En este video hablaremos de cómo se hace esto de forma práctica. ¿Cuál es la propuesta de Aristóteles? Hemos hablado en otros videos que Aristóteles es el filósofo de la finalidad. Para Aristóteles cada cosa debe realizar su propia finalidad. Esto significa hacer lo que él es propio. Deseamos en el video anterior que el hombre se define por ser un ente que razona, un animal racional. De esta manera la finalidad del hombre debe realizarse a través del pensamiento. Será utilizando la razón que el hombre puede llegar a ser feliz. Sin embargo, ¿cómo se realiza esto? ¿Es suficiente con que el hombre se siente a pensar un rato para que alcance la felicidad? En realidad Aristóteles propone que el pensamiento debe realizarse de una forma muy concreta. El hombre debe de hacer lo que él es propio. Y lo propio del hombre es alcanzar la virtud. ¿Pero qué es esto de la virtud? La definición de Manuel dice que la virtud es una excelencia añadida a algo con perfección. ¿Qué significa esto? Decimos que cuando algo cumple su función de modo excelente es algo bueno o virtuoso. Por ejemplo, si yo tengo un martillo que es particularmente bueno para realizar su función, puedo decir que es un buen martillo. O utilizando la analogía diríamos que es un martillo virtuoso. Si para Aristóteles el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad, el modo para realizarlo es a través de este concepto llamado virtud. Pero tenemos que profundizar al respecto. La virtud humana no es una facultad precisamente. No es algo con lo que nacemos. La virtud tampoco es una pasión, no es un sentimiento. La virtud es propiamente definida como un hábito. Un hábito es algo que aprendemos o que incorporamos. Ningún ser humano nace siendo virtuoso, sino que es algo que se aprende con el paso del tiempo. Por eso Aristóteles dice que la virtud es una excelencia añadida. Es decir, es algo que debemos aprender. Pero sobre todo, la virtud, como hemos dicho, es un hábito. Es algo que aprendemos a base de costumbre y de repetición. Todos hemos pasado por la experiencia de adquirir un hábito. Cuando éramos pequeños se nos dificultaba mucho atarnos los cordones de los zapatos. Era algo muy difícil y algo que teníamos que hacer repetidas ocasiones para conseguirlo. Pero con el paso del tiempo fuimos aprendiéndolo y ahora se ha convertido en un hábito. Podemos hacerlo sin ni siquiera pensar al respecto. Lo mismo podemos decir del conducir un automóvil. Al principio puede ser algo muy difícil, pero conforme pasa el tiempo las personas pueden llegar a hacer esta actividad sin tener que pensar directamente en hacerla. Y pueden incluso hacer otras actividades mientras conducen, como conversar con la persona de al lado o escuchar música. Mientras están poniendo atención en el camino casi de forma automática. Estos son hábitos. Son cosas que aprendemos a partir de la costumbre de forma añadida. Cuando hemos adquirido verdaderamente un hábito, o como decimos cuando nos hemos habituado a hacer algo, según Aristóteles adquirimos una segunda naturaleza. Es decir, ya lo hacemos con tanta facilidad que parece que nunca lo aprendimos, sino que siempre lo sabíamos hacer. Cuando vemos a un deportista hacer una técnica especial, vemos que parece ejecutarla con mucha facilidad. Pero en realidad, esta persona ha hecho esta técnica tantas veces que ya lo puede hacer casi de forma automática. En el hábito es donde radica para Aristóteles la clave, el éxito y la forma en que podemos ser felices. Se aprende a hacer cualquier cosa simplemente repitiendo esa actividad una y otra vez hasta que logramos hacerlo con excelencia. Y esto es la virtud, que se entiende como un hábito. Para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas perfeccionan a la voluntad y las virtudes dianoéticas perfeccionan a la inteligencia. Las virtudes éticas se adquieren, como lo hemos mencionado, a través de la repetición, la costumbre y la habituación. Mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren a través del aprendizaje y la enseñanza. Comencemos con las virtudes éticas. Lo que hacen estas virtudes es dominar aquella parte de nuestra psicología que tiende a los placeres más mundanos. Aquí Aristóteles tiene una clara inspiración de Platón y de su mito del carro alado que ya hemos visto en otra ocasión. Lo que hacen las virtudes éticas es entrenar al ser humano para no dejarse dominar por sus pasiones y por sus instintos. Ahora bien, las virtudes éticas se realizan alcanzando el término medio. Para Aristóteles la virtud se encuentra en medio de dos vicios, un vicio por defecto y un vicio por exceso. Ser realmente virtuoso implica hacer algo en su justa medida, ni mucho ni poco. Pongamos algunos ejemplos. Una persona valiente es aquella que tiene el grado justo de coraje para realizar una acción. Si tiene muy poco coraje diremos que es un temeroso, un cobarde. Y si tiene demasiado coraje será un temerario. Una persona temeraria va a enfrentarse a todas las situaciones e incluso a rivales que pueden vencerlo. Una persona que tiene el grado justo de coraje no tiene ni mucho ni poco, sino el suficiente. Aquel que le hace pelear justo en las situaciones en las que puede ganar. Otro ejemplo es la templanza, que recordemos es una virtud mencionada ya por Platón que consiste en moderar los placeres. Igualmente se necesita un grado justo de templanza, ni poco ni mucho. Una persona que no modera sus placeres o los modera muy poco es un libertino. Será alguien que se exceda al buscar los placeres. Pero también lo opuesto es un vicio para Aristóteles. Una persona que modera demasiado sus placeres puede volverse una persona puritana. Es alguien que no sabe disfrutar la vida. Un templado sabe el grado justo de moderación que necesita para los distintos placeres. Hablemos de un último ejemplo. Una persona generosa o que tiene liberalidad, como se maneja las traducciones, es una persona que sabe administrar su dinero, que no gasta ni mucho ni poco. Una persona que gasta muy poco es una persona avara y una persona que gasta demasiado es un despilfarrador. Alguien verdaderamente generoso sabe la cantidad justa que debe de gastar. Estos son tres ejemplos de virtudes éticas, aunque en la ética nicomaquea Aristóteles menciona muchas más. La finalidad es que cada persona sepa alcanzar la justa medida en cada una de sus acciones para lograr la virtud. Esto se consigue a través del hábito y entrenando la voluntad. Por eso llamamos a estas virtudes éticas, pero que también tienen un componente intelectual. Quien sabe aplicar la justa medida también decimos que es una persona prudente o que tiene prudencia. Y la prudencia pertenece al otro tipo de virtudes en Aristóteles, las llamadas virtudes intelectuales o virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas se pueden aplicar a dos ámbitos de la vida. Un ámbito contingente, es decir, que habla de la cotidianidad, y un ámbito necesario, que habla de las cosas eternas. Dentro de las virtudes dianoéticas aplicadas a lo contingente está esta virtud que ya mencionábamos, la prudencia. La virtud de la prudencia en griego se dice frónesis, que significa dirigir la vida del hombre y deliberar correctamente. Es una virtud intelectual que nos hace darnos cuenta de la justa medida de las cosas, y es la que aplicamos a las virtudes éticas. Una persona prudente es alguien que sabe decir lo correcto con la persona correcta en el momento correcto. Y la prudencia se aplica a las cosas cotidianas de la vida, es decir, a las cosas que vivimos todos los días. A la prudencia le acompaña la virtud del arte o la tecné, que es la habilidad para crear o modificar cosas. Prudencia y arte se refieren a los aspectos contingentes de la vida, pero también tenemos tres virtudes que se dedican a los aspectos universales y necesarios del conocimiento, que son virtudes que tienen que ver más con el conocimiento y la filosofía propiamente. Aristóteles distingue tres. La sabiduría, que en griego se dice sofía, que es el conocimiento de las verdades teóricas y eternas, esto es de las ciencias más teóricas, como puede serlo la metafísica. La inteligencia o el nus, que se refiere a los primeros principios, como bien podría ser la ciencia de la física en el propio Aristóteles. La episteme, que nosotros traducimos como ciencia, y que para Aristóteles es la virtud que encuentra las relaciones causales entre las distintas cosas. Esto es muy parecido a lo que Platón propone en su mito de la caverna, del cual ya hemos hablado en otra ocasión. Así pues, a través de las virtudes éticas, nosotros formamos la voluntad, nos entrenamos con hábitos buenos, que son llamadas virtudes, y tratamos de eliminar los hábitos malos, que son llamados vicios. Esto, acompañado de las virtudes dianoéticas o intelectuales, nos ayuda a tomar mejores decisiones, que en última instancia nos conduzcan a la felicidad, que para Aristóteles consiste en realizar nuestra propia finalidad, que, como seres que piensan, están encaminados a realizar todo su potencial, aplicando su inteligencia a su vida cotidiana. Muchas gracias por ver este video, y si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones, y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete!